Estamos en la cuadra 15 de la avenida Gerardo Unger en el distrito de Los Olivos, lugar donde se ubica un conocido prostíbulo denominado como Las Sirenitas, que según vecinos de la zona ha sido desde antes de la emergencia sanitaria foco de delincuencia. Si bien nos han manifestado que el lugar está cerrado, esto no sería impedimento para que la prostitución siga ejerciéndose en la puerta local. Y además, según podemos observar y según lo manifiestan también en los vecinos, está en pleno proceso de ampliación, ya que según temen los... Bueno, el temor de los vecinos es que se reabren los próximos días pese a la emergencia por el COVID-19. Vamos a escucharlo. El local está cerrado durante la emergencia, sin embargo nos comentaba que hay chicas que se estaban esperando en la puerta del local y esto también está trayendo delincuentes. Así es, así es, hay chicas ahí que vienen unas, vienen otras y se van con los clientes, pero en la parte de afuera, no en la parte de adentro. ¿Cuál es su temor? No, qué pasa que el foco infeccioso que ahora en el cual estamos viviendo y aparte de que las personas, la delincuencia sobre todo, hay gente que no solamente vienen, sino de pasantes carros, ¿no? ¿Ha visto policía nacional por esa zona o serenazgo del distrito quizás? No, la policía no se ha acercado ahí para nada, yo he estado ahí, paso por ahí, también estoy cerca de por ahí y la policía no se ha acercado para nada en ese sector. ¿Han reportado su queja antes a la policía? Todavía no, de repente por temor a represalias de repente de las personas que están trabajando porque en la parte de afuera no son las personas, creo, comunes porque... hacen ruido, ¿no? Y más que todo nos generan en la noche problemas, robos y se paran peleando, ¿no? Y no dejan dormir a los vecinos. ¿Durante la pandemia ha estado funcionando? Mira, ahorita están remodelando, ¿ya? Y nuestra preocupación es que cuando ya termina la pandemia, ¿no? Y de repente puede ser mucho más peor. ¿Por qué? Porque como están remodelando, va a haber más gente que llegan, ¿no? Y lo peor de todo es que paran robando en la noche. Y pelean, tres de la madrugada están peleando, no dejan dormir. Y en las noches más, como llegan los taxistas a recoger a las chicas, bulla, bulla trasnoche, ¿no? Quería que haya más fiscalización en la zona. Sí, me gustaría que sí, porque en la verdad estamos cansados de todo este tema, ¿no? De todo este problema con ellas, ¿no? Porque de día, igualite de día, ¿no? Tanto de día y de noche es la misma nota. Ahora, usted nos estaba indicando que durante el estado de emergencia hay chicas, bueno, el prostíbulo está cerrado, pero hay chicas que se están parando en la puerta de este lugar para ofrecer sus servicios, es sexual. Así es. Paran afuera, ¿no? Y se hace notar, ¿no? Que las chicas están ahí, ¿no? Y esa es nuestra preocupación, señorita. ¿Usted trae más delincuencia, robos? Pues, como dije, ¿no? Hay peleas. Como se toman adentro, hay peleas y más que todo robo. Ya robaron al vecino de noche, robaron ya sus celulares. No, plan de dos en la madrugada. Ahora, el lunes, uno de los regidores de la Municipalidad de Los Olivos manifestaban que había reiterativas denuncias contra este lugar que ahora está en construcción para ser ampliado y que ya se le había pedido incluso al municipio que tomara cartas en el asunto, vea que estaría funcionando de manera clandestina desde antes del estado de emergencia. Y ahora, como lo hemos escuchado por parte de los vecinos, estaría cerrado. Sin embargo, esto no es impedimento para que las chicas que trabajaban en este lugar sigan ofreciendo sus servicios en la puerta de este prostíbulo conocido como Las Sirenitas en la Avenida Gerardo Undier.